Montemaría presenta a Padre Rayito, Padre Jorge y Madre Arelí en De Familia en Familia. ¡Bienvenidos! La pareja es en uno, en el otro, de cuerpo y de mente. Saludo con todo cariño, Madre Yasmín, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida en su programa de Familia en Familia. Recuerden nuestros números de teléfono, 689-73-90-91 y 92. Desde el interior de la República, 01664-689-73-90-91 y 92. También saludamos a nuestros hermanos en Estados Unidos. Se pueden comunicar al 011-5264-689-73-90-91 y 92. Muy bien, pues esto es para que tengamos este lazo de comunicación. Hace 24 horas estábamos con nuestros hermanos ahí en Churavisa. Yo disfruto. Es muy cansado, cansadísimo físicamente, pero emotivo. Muy bonito poder compartir con ustedes estas ideas que creo que hoy sí vamos a poner un poco más de tiempo en esto. Estamos en el contexto del capítulo 13 de San Mateo, así de que simplemente en base a la palabra de Dios, pues en qué estamos. Y luego la misa de 12, que pues también me va a tocar celebrarla y pues para darle gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces dice aquí, 27, Santa Natalia, su esposo Aurelio, un matrimonio que se da por entero. También acompañamos y hacemos, hoy acaba de fallecer un amigo y bienhechor, don Ramón, mi negro. Mi negro, ahora sí se fue. En la peregrinación pasada, pues la camioneta nos acompañó, sí se veía un poco mal en su aspecto, pero ahí iba. Y claro, en lo que pasábamos, yo lo saludaba, mi negro, mi negro de cariño. Y ahora pues mi negro ya se nos adelantó, pero sabemos, al igual que con el padre Gustavo, está Bala Rezo y pues está con papá Dios. Entonces pues es un día muy significativo, 27, jueves 27, dice Pantaleón. Muy interesante este señor, así como que un fenómeno ahí medio raro, que ya lo vamos a escuchar. Y Jorge, Aurelio y su esposa Natalia, Celestino I, Papa, es una historia muy interesante del Papa Celestino, que en el 431 celebró el concilio de Éfeso, proclamando la maternidad divina de María, nuestra madre, ¿verdad? Está agregando al Ave María las palabras Madre de Dios y San Buenaventura, es el de tu vientre Jesús, por ejemplo. Dedicación de la Catedral de Tijuana, aquí lo dice el calendario Galvani, que no se equivoca tanto. Entonces hoy tiene aniversario la Catedral de Tijuana, seguro que el señor arzobispo, nuestro amadísimo señor arzobispo, va a hacer mención. Y en la Basílica, peregrinación de la arquitectura de Chihuahua, como hace ocho días, pues la peregrinación de la región de la provincia eclesiástica que visitó la Basílica, ¿verdad? En la Basílica, peregrinación de la arquitectura de Tijuana y Mexicali, La Paz, Ensenada y Parral también, por allá llegaron hace ocho días. Y a los ocho días, pues despedir a un sacerdote, a un amigo, que pues hacen también este viaje, esta peregrinación. Ramonita Romo, que la tenemos aquí en nuestro libro de cumpleañeros, pero no sé si está vivita o ya hace tiempo que no escucho de Ramonita. Ya de estas almas que nos acompañaron muchísimo, ¿verdad? También María Chávez fue de las primeras, no, Reyes, que la primera llamada que recibimos allá con este, y ya está, se me olvidó, en la 1420. Bueno, Ramonita Romo, Rosa León, Magdalena Guzmelín, Madeline Soto, y bueno, el señor obispo indirectamente, pues nos pidió en los misiones de Jesús y de María, pues buscar un espacio para la misa, la misa de catedral que tenían esos hermanos en Coinonien, en la 800, y pues no me han dado respuesta de la 860, ahorita donde estamos, o de la 1470, ya mandé alguna carta, pero bueno, entonces, pues voy a ver si, pues yo creo que por la empatía, católicos también, según, podemos, tenemos que auspiciarla técnicamente, y no tengo yo para sostenerla económicamente, entonces, pues sí, sí me interesa, porque tenemos un gran arzobispo, entonces la misa de 10 de la mañana en catedral, poder transmitirla en alguna frecuencia, además de que, bueno, pues Montemaría tiene su servicio de satélite, gracias a ustedes, a su colaboración, y se transmite a todo el mundo, y será un honor para nosotros también, el servir a nuestra amada iglesia católica, y nuestro señor arzobispo, ya les estaré comunicando, voy a ver si tocar puertas, ¿verdad? a veces, es para la gloria de Dios, de los pseudo católicos o católicos de cepa, pues ahí hay momentos, ¿verdad? también, y bueno, pues aquí es una inquietud del señor arzobispo de transmitir la misa de catedral, no están mis horarios, sino pues automáticamente, por supuesto, bueno, pues adiós a los Alteas Arani, vamos a tocar otras puertas, posiblemente en la 800 o en la 1550, que es donde ha estado coinonía, y pues el aspecto técnico, con lo poquito y limitado que somos, pues tener este servicio a Dios, en nuestro señor arzobispo, y transmitir desde los lugares, ¿verdad? donde el señor disponga, por lo pronto, hoy por hoy, la sede del arzobispo, en la catedral, en la calle segunda, y niños héroes, pues fíjate qué detalle ese tan bonito, ¿no, madre? Yasmín, saludamos a Dani, allá de aquel lado, de la ventanota esta grandota, hola, sí, y a eso le aprendió a su maestro, así, ¿no? de gritos a mí, muy bien, pues vamos, vamos a aprovechar este tiempo, tenemos, cuando está ahí en chula vista, iniciar, porque ya esto ya tiene una hora, que teníamos, ¿verdad? antes, antes, en la 1420, teníamos dos horas, pero también, pues, no todo es tan fácil, y no todo se puede, y no tenemos en México la capacidad para tener una programación, una frecuencia de radio, ya Dios pondrá los medios en otro momento, quizás desde Estados Unidos, pero todo tiene, tiene su tiempo, Dios tiene su tiempo, entonces, ya hicimos la oración, ya se hizo el acto de contracción, el Padre Jorge usa esto, nos queda decir, Padre, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, nosotros hemos creído, que tú eres el Hijo de Dios, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Abre mis oídos, Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina por la senda del Señor. Vamos con nuestro programa y vamos a dar lectura del libro del Éxodo. En aquel día, a los tres meses de haber salido de Egipto, los israelitas que habían partido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo, Vuelve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana. Que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo, que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios. Pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, 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 pues vamos, nos da tiempo porque este capítulo 13, señoras y señores, de San Mateo, ya se ubican ustedes, es la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del granito de mostaza. Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¡Qué parada! Bien, y las oraciones de la Santa Misa, me encantan, son de la Eucaristía. Y la oración colecta es la de Nos has dado, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Bueno, por lo pronto esta súper buena nueva noticia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor. 13, capítulo 13, versículo 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos. Ni comprenden con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Hay una palabra que, así como que se ilumina y empieza a ser así, como en una computadora, tun, 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 convertirse. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Como todo proceso de recuperación, viene a mi mente los alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, el enfermo, el primer paso para salir de una situación es reconocer que se está en esa situación, porque si no, no va a salir. No, 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 yo no soy borracho, yo cuando quiera lo dejo, pues sí, pero no reconoce que tiene un problema. Igual, ustedes no quieren convertirse. Son las 11.30 minutos, hora de ir a una pausa por parte de la estación, así está estipulado, y regresamos en un momento. Dios es amor y te ama. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos. Muy bien, Madre Yasmín, pues fíjese usted que en este entorno y contexto, el capítulo 13 de... ¿Por qué nos hablas en parábolas? Bueno, ya sabemos, ya hablábamos de la dureza del corazón. Porque no quieren convertirse, porque no queremos salir del hoyo, es lo que dice el Señor. No, 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 mami, déjame aquí, yo estoy feliz aquí. Y hay algunas escenas repetitivamente en algunas películas, me llene a mi mente la de Matrix, que es una película interesante en cuanto que trabaja un tema muy actual que se llama física cuántica, y pues que no está lejos de una realidad, ¿verdad? Pero no, no, este, una realidad virtual, que es el tema de la película, ¿verdad? De que se desarrolla virtualmente en el cerebro, en la gran computadora. Y entonces, por ejemplo, cuando el que se ha liberado de Matrix, están en aquel mundo destruido, y se conecta para volver, si lo podrían recibir nuevamente, que ya no sería posible, y está con los hombres de negro y está comiéndose algo, como yo aquí un manguito, ¿verdad? Dice, dice, yo sé que no es real, pero al menos vivir en esa ilusión, que vendría a ser el personaje de Judas, que vende, que vende al maestro, ¿no? Entonces, aunque yo sé que no es real. Y lo escuchábamos también en el pueblo de Israel, nos ha sacado de Egipto, para hacernos morir en el desierto. Allá comíamos los calderos, así, hasta, a lo mejor eran como allá en México, que son riquísimas, las migas, ¿no? Allí en Tepito. Pero, pues, una comida muy simple, una así, vasofia también le llaman a otro tipo de comidas, que es juntas de todo. Y entonces, no, 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 a mí déjame, conmigo no, 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 déjame. O sea, si me muero, ¿qué? ¿A quién le interesa? Son de esas personas que llegan en un grado de egoísmo, tan así, y estaba viendo por ahí en esto que nos mandan, de estas drogas modernas, ¿no?, químicas, y esa del, este, cocodrilo, hasta su fórmula, así que, pero que no se pueden quitar. O sea, hay un placer enfermizo ahí, que aunque se están desintegrando, su cuerpo se está desintegrando, como si fueran atacados por un cocodrilo, ¿verdad?, despedazado por esta droga, por estos químicos, pero no les interesa, o sea, ¿por qué? Y así no quieren salir, no quieren salir. Lo que nos da San Mateo en esta parábola del sembrador, ya leíamos, ¿verdad?, Jesús salió de casa, y la del sembrador es muy bonita, salió el sembrador a sembrar, y el esquema que nos dan nuestros señores es muy importante, ¿no? Él es el sembrador, no, dice, el Padre es el sembrador, y la semilla, pues es Él, es Jesús, es la palabra, es el verbo encarnado, y la tierra es el corazón de cada uno de nosotros, y la pregunta que surge, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Soy tierra de camino, apisonada, dura, no permite que entre la semilla, por ejemplo, o soy terreno pedregoso, o espinoso, o tierra buena, que es ya cuando dan la explicación, y por qué la tierra pedregosa, pues cae la semilla, que es la palabra, uf, como no tiene mucha profundidad, al instante brota, pero cuando viene el sol, cuando vienen los problemas, las persecuciones, dice el Señor, pum, se apaga, porque no tiene consistencia, no son perseverantes, es lo que explica el Señor, ¿verdad? Y lo que fue sembrado en el pedregal, es lo que, los que oyen la palabra, y al punto la reciben con mucha alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son, es inconstante, y cuando se presenta una tribulación, o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida, lo hemos meditado mucho, no es nada más porque, pues ya fui bautizado, no, hay que ir conociendo, el que más ama, el que más conoce, si nos quedamos con el catecismo, para la primera comunión, realmente estamos muy pobres, no amamos tanto a Dios, y entonces nos perdemos, si nos conformamos con, con, con la fantasía, con lo superficial, bien, luego dice, lo que cae entre abrojos, es el que oye la palabra, pero, las preocupaciones del mundo, y ahí nos regresaremos al capítulo 6, ¿por qué te preocupas que voy a comer, o que voy a vestir? Hombres de poca fe, antes ha dicho, en el versículo 25, hacia adelante, dice, si, él le da de comer a las aves, que no trabajan, viste a los lirios del campo, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Busca primero el reino de Dios, o sea, busca primero estar, en la divina voluntad de Dios, y lo demás se te dará por añadidura, que además, ya ni te interesa, cuando ya tienes, cuando tienes el todo, como San Francisco dice, mi Dios y mi todo, y luego, con Madre Teresa, que adopto yo esa frase, mi Dios y mi todo, en todo, o sea, en todo, en todo, para, para ganar almas, para Dios, como veíamos aquí, de estos ejemplos de santos, las preocupaciones del mundo, la seducción, la seducción de las riquezas, eso es muy, 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 muy de tener cuidado, precisamente, en ese capítulo, 24, el capítulo 6, perdón, versículo 24, de Mateo, donde, pues, tengan cuidado, de las riquezas, ahogan, las plantitas, y quedan sin fruto, bueno, esto es muy interesante, ustedes ya lo han visto, lo que sigue, del verso 24, y siguientes, la parábola de la cizaña, y el trigo, el trigo y la cizaña, entonces, el reino de los cielos, es semejante a un hombre, que sembró una, sembró buena semilla, en su campo, pero mientras, su gente dormía, su gente, en la traducción, de los jesuitas, dice, los trabajadores, dormían, aquí dice, su gente dormía, vino, su enemigo, sembró la, encima, sembró encima, la cizaña, entre el trigo, y se fue, cuando brotó, la hierba, se produjo fruto, apareció entonces, también la cizaña, los siervos del amo, en la traducción, que veíamos el domingo, dice, los trabajadores, aquí del amo, se acercaron a decirle, señor, que no sembraste semilla, buena en tu campo, ¿cómo es que tiene cizaña? Aquí es lo que yo, decía ayer, que creo que se desconectó, no, no, no salió el programa ayer, desde Chula Vista, bueno, no se preocupen, de todos modos, aquí fue donde me quedé, porque es otra dinámica, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que tiene cizaña? Entonces, la pregunta que hacen, en este misalito, o como la presentan, dice, de este pasaje, 26 de julio, Joaquín y Ana, aquí, dice, los trabajadores, en esto de los trabajadores, podría haber respondido, el señor, este, ¿por qué esto? Porque ustedes estaban dormidos, y ahí es donde viene, pues, toda la moraleja, al respecto, y dice, porque estaban, estaban dormidos, y, dicen, no sea, entonces, los trabajadores, fueron a decirle, señor, ¿qué no sembraste buena semilla, en tu campo? ¿de dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo, un enemigo mío, ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Y yo, voy a jugar con las palabras aquí, no, me hubiera gustado, que estuvieran atentos, y que ni siquiera permitieran, que llegara, el enemigo, y eso es lo que hoy, nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es ladrón? ¿por qué mi hijo es, gobernador corrupto, o de Veracruz, o de Hermosillo, o de cualquier lugar? Porque no había, trabajadores o siervos, que estuvieran cuidando, si, el enemigo entra, porque se le, se le abre, se le permite, ¿verdad? Directa o indirectamente, pues, esto es a lo que el señor, nos, nos cuestiona, ¿cómo está nuestra sociedad? Vemos tremenda corrupción, por aquí, por allá, pero, ¿a qué punto, nos hacemos responsables, de esta situación? Decimos del gobierno, y yo repito la frase, de don Miguel Hidalgo, ¿verdad? Viva, este, los próceres, ¿no? Y dice, y muera el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe, muere el mal gobierno, sí, pero, también nosotros somos, partícipes, ¿verdad? De esta corrupción, votaron tantísimos, por, por este presidente, que se tiene ahora, y ahora no se aguanta, igual que, con el señor Obama, pues, ganó las elecciones, pero, ahí sí, le están frenando, aquí nosotros, somos un corrupto menos, o, agrandamos la corrupción, de los demás, para que se vea menos, la de nosotros, entonces, no tendremos esa virtud, de San Dimas, cállate, le dice a gestas, porque tú y yo, estamos pagando, lo que hicimos, pero, y este, o sea, el inocente, ¿qué mal ha hecho? Él descubre, aún, ¿por qué? Dice que el león, conoce a los que son, de su condición, entonces, somos, corresponsables, de la situación, que estamos viviendo, ahora, lo que dice, el texto de hoy, no quieren convertirse, no queremos, no, no, así estamos, estamos a gusto, estamos bien así, pues, ya, ya si, este, nos acostumbramos, no, pero, si fuéramos sumisos, a la divina voluntad, a la divina voluntad, el fiat voluntad estúa, pues, no está porque yo, quiero, o lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, y en eso, hemos platicado, y lo mencionado, y lo voy a mencionar, otra vez, en cuestión, de la recta intención, del balduino, de Canton Berry, buscar, la gloria de Dios, o sea, que Dios, se manifieste, poderoso, y el bien, de los demás, decíamos, la síntesis, de todos los mandamientos, amar a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo, que es, y el bien de los demás, en todo lo que hacemos, y que bien, más grande, se puede desear, que lo que deseamos ahorita, de don Ramón, o del padre, Gustavo, tienen la gracia de Dios, Señor, llévalos a tu presencia, de ahí, está, algo que a mí me fascina, estar meditándolo, la paz pone en su lugar, a todas las pasiones, pero, lo que triunfa, sobre todo, que establece todo, el bien, en el alma, y todo lo santifica, es, el hacer, todo por Dios, es decir, obrar, con recta intención, que es esta recta intención, como lo decíamos, de balduino, de Canton Berry, agradar, solo a Dios, solo por Dios, ni por tu padre, ni por tu madre, ni por tu hermano, ni por tu hermano, ni por ti mismo, eso es las condiciones, para seguir a Jesús, que necesito, para, para tener, en herencia, la vida eterna, que consiste, en que te conozcan a ti, volvemos al punto, a cumplir los mandamientos, pero cuando el Señor, le pide la radicalidad, ah, si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, que es además, un mandamiento, ser santo, es como vuestro padre, yo soy santo, Mateo 5, 48, entonces, es donde la tuerca, digo, la puerca, tuerce el rabito, porque estamos tan apegados, como dijimos ahorita, del drogadicto, del adicto, esas drogas tremendas, y no me importa, oye, te estás destruyendo, te estás matando, no me importa, deja, es mi vida, pues más bien, es tu muerte, y esto, es una imagen, de lo que es, la muerte eterna, no me importa, a mí me han tocado, dos personas, madre y jazmín, que, me han dicho, no me importa, yo sé que me voy a condenar, pero no me importa, ya es que, que frustrante, verdad, porque, pero mira, que Dios te ama, no, si yo sé todo eso, bueno, pues, pedirle al Señor, verdad, que en el último momento, le dé el don de la conversión, bien, bien, pues esto sería así como, ¿por qué? ¿por qué se sembró cizaña? Porque los trabajadores, porque los siervos, estaban dormidos, y entonces, el enemigo entró, y, pues les decía, de situaciones, muy, concretas, lastimosas, y, les leí en la mañana, en, y de, de, días pasados, ¿verdad, antier? El Planet Parenthood, propone guías sobre, transexualismo, y, masturbación, para preescolares, la nota está, de Asiprensa, Washington DC, 27 de julio, estas, en las nuevas directrices, publicadas en el sitio web, de Planet Parenthood, se explica, cómo los padres, deben hablar, con sus hijos, de preescolar, sobre, los roles de género, ahí está, en la nota de arriba, transexualismo, y masturbación, la trans, nacional, del aborto, que por cierto, le metieron una multota, al que sacó los videos, de lo que se hace, el negocio que se hace, con los niños abortados, la venta de órganos, envuelta, en un escándalo, de tráfico de órganos, de bebés abortados, ha renovado, recientemente, su sitio web, dentro de la cual, en su sección, preescolar, alienta promover, la identidad de género, entre los menores, cuando se trata, de género, las ideas, sobre lo que significa, ser niño, o niña, están en todos lados, y estas ideas, tienen una, una gran influencia, en su niño, de edad preescolar, aprenda a enseñarle, a su hijo, que su género, no lo limita, como, hablarle sobre, diferentes tipos, de familias, como, saber si su hijo, es transgénero, y más, indica el texto, entonces, fíjense que, que, que cosas, tan tremendísimas, y, esto es, la corrupción, a todo lo que da, para, parenthood, niño, niña, hombre, o mujer, son palabras, que describen, la identidad de género, y algunas personas, con las identidades de género, niño, u hombre, tienen, u hombre, tienen vulvas, y algunos, con la identidad de género, niña, o mujer, tienen penes, testículos, sus genitales, no los convierten, en un niño, o una niña, o sea, Sodoma y Gomorra, capítulo 19, del Génesis, se quedó, pero, chiquitito, y entonces, esto es, la cizaña, que se está sembrando, desde las posiciones, oficiales, porque el gobierno, satánico, los Illuminati, los mazones, pues, están trabajando, en esto, y por supuesto, que tenemos, muchas referencias, pero nosotros, pues como, no, no me interesa, no, no es lo, lo mío, pero, al final de la tarde, nos damos cuenta, de que, pues, de esto es, de lo que vamos a llorar, por eso, cuando dice, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras, y por vuestros hijos, porque llega el tiempo, y yo digo, y ya estamos en él, ya estamos en él, en que, pues, se dirá bienaventurado, los vientres que, estériles, verdad, y los pechos, que no amamantaron, muy bien, pues, de eso se trata, no te quejes, lo que tienes, es, estás cosechando, precisamente, lo que sembraste, madre, en estos pocos minutos, tenemos preguntas, o, o, algunas saludos, o qué. Una pregunta, de la señora Alicia Jaramillo, de Chulavista, y se padre, aparte del libro, del cielo, de Luisa Picarreta, que otro libro lee, en la madrugada. Ah, pues, se llama, Locuciones para el Mundo, y, Monseñor, John, ya saben, cómo se escribe Juan, en inglés, J-O-H-N, John, S-F-E-S-S-E-F-F, S-F, doble S y doble F, S-F, y, lo puede bajar, está en, en internet, ponga así, Monseñor John S.F, y ahí está, es gratuito, y, tenemos desde el 2010, ¿de? Y, ahorita estamos leyendo el 2014, y, tremendamente, todo lo que el Señor nos decía, al respecto, se ha, se ha cumplido, y la Virgen María, más. Carmen González, Serán de Ures, Sonora, dice, ofrezco oración, la Santa Misa, por la Señora María del Carmen González, dice, que hoy, entrará en quirófano, dice, por favor, dice, la van a preparar para diálisis, Padre Rayito, hágale una oración especial, dice, si es posible, del Santísimo, apuntando hacia Hermosillo, Sonora, dice, Dios le bendice, dice, también ofrezco la Santa Misa, por todos mis familiares difuntos, y, también por las benditas ánimas, el purgatorio, bendiciones, tenemos, ya, ya ubiqué, ya ubiqué, donde está Hermosillo, está por ahí, por la puerta, hacia allá, derecho, que el Señor, bueno, hacemos la oración de Santa Faustina, creo que, que es bien, Jesús, amadísimo Señor, que tu sangre pura y sana, circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano, transforme en estos cuerpos débiles, y una vida sana y vigorosa, palpite dentro de todos y cada uno de ellos, amén. Tenemos a la señora Lilia Zacarías, de Guadalajara, pide por todos en Montemaría, por las benditas enigmas, el purgatorio, por el trabajo para Alba y Edgar, que están desempleados, para toda su familia, él va a Zacarías, y todos los enfermos en general, y conversión para todos los pecadores, también tenemos por aquí, a Juan Antonio Lee, de México, pide por todas sus necesidades, dice bendiciones para el Papa Francisco, Papa Emérito Benedicto XVI, Montemaría, Padre Rayito, Padre Jorge, Madre Lee, monjitas y monjes, dice por todos mis hijos, Jonathan, Elisa, también por su madre, dice María Angélica García, Irma Chaires, Carla Montes, y todas sus intenciones, necesidades, por todos los de su trabajo, y por un proyecto, tenemos a María Rosy, de Argentina, oración, dice para la sanación física, emocional de Estela, también por Marta y Julio, tenemos por acá, Delmira Hernández, de California, pide por la familia Cortés Flores, Hernández Macías, María Guadalupe Flores, también Refugio Cortés, Carmen Macías, Alejandro Hernández, e hijos, las almas en el purgatorio, especialmente las más olvidadas, por los sacerdotes y religiosas, por el Papa Vicario de Cristo en la Tierra, dice, pido Espíritu Santo para Mercedes González, sus necesidades materiales y espirituales, por Delmira Cortés, también por los pecadores del mundo, especialmente para mí, para mi familia, dice, por las personas que he prometido orar, también por mis amigos, enemigos, las personas que tienen ese problema del lesbianismo y homosexualismo, dice, pido conversión y paz para el mundo, tocar la guerra por su pronta recuperación, a Norma Elizondo, dice, bendiciones para mi nietecito, que hoy cumple nueve meses, que Dios lo conserve con mucha salud, y sea un hombre de bien, siempre en el camino de Dios, dice, él es Norma, él se llama Norman Isaac Cardoso, y tenemos esta última de Carmen González, nuevamente, que pide oración por la señora Tomasa López, que se encuentra internada en el hospital de Guaymas, Sonora. Muy bien, gracias, gracias, y miren, dentro de todo de esto de Monseñor Yonesef, hablaba ya de la corrupción y las cuestiones satánicas del señor Obama, yo no lo conocí, pero la Virgen ya nos decía sobre el respecto, y de este señor, tampoco lo conozco, y no soy, ha sido así, pero tiene detalles muy interesantes, por ejemplo, esto del plan Panerhut, que lo quitó, lo quitó todo esto, y ayer una nota que salía, verdad, de que retira de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el problema de personas transgénero, que son ocho mil millones de dólares los que se tienen que dedicar a situaciones muy concretas, entonces son acciones muy simples, pero trascendentes de este señor, entonces nos falta recuperar lo del matrimonio. Bien, en unos momentos la misa en el santuario y en la calle, en el seminario, para que nos ubiquemos, yo voy a celebrar la misa aquí, nos oímos madre a las once de la noche, ya en nuestra programación, aquí en la ocho sesenta, a las siete de la noche en la catorce setenta, también de este grupo Unirradio, nos despedimos diciendo que, Dios es amor, y te ama. Gracias por tu atención, de familia en familia, llega a su fin por esta ocasión, te esperamos, mañana, a esta misma hora, recuerda que Dios es amor, y te ama. Bendecido Señor, las familias también, bendecido Señor, la mía también.